Bueno familia, para que vean, miren, esto es una pizza con queso de zapallo Se llama pizza de Upiti Se llama pizza de Upiti, dice la Gaby, así que bueno, no sé, es el nombre que le puso la Gaby Bueno, esperamos que le guste mucho y bueno, saludo desde acá y que le vaya muy bien Buenas noches Chao